Música Música Miralo al revés, mira que se te ve, miralo al revés, mira que se te ve Cantando nunca suplico, porque tengo corazón, con coraje y emoción No me gusta que me obliguen, les canta a P. Rodríguez, el cantante de sabor pa' gozar Miralo al revés, mira que se te ve, miralo al revés, mira que se te ve Una vieja se sentó, encima de un terron duro, una vieja se sentó Encima de un terron duro, el terron se coronó, y pa' poco se rompió el cubanito, ya tú ves Míralo al revés, mira que se te ve, miralo al revés Mira que se te ve, en esto de improvisar, no hay que me venga con cuento En esto de improvisar, no hay que me venga con cuento Yo conozco el elemento, que me quieren pa' que tarde ya tú ves Mira al revés, mira que se te ve, miralo al revés, mira que se te ve Guapea Charlie Camina, prenele Bacheco Y su nuevo tumbao El hombre del bacalao Ya, ¿no? Te ve, miralo al revés, mira que se te ve, miralo al revés, mira greatlao Música Míralo al revés, mira que se te ve Míralo al revés, mira que se te ve En la plaza de los toros, una mujer y un chillido En la plaza de los toros, una mujer y un chillido Porque al ver salir el toro, reyó que era su marido con cuerno y todo Míralo al revés, mira que se te ve Míralo al revés, mira que se te ve Yo conozco un policía que le gusta el mamoncillo Yo conozco un policía que le gusta el mamoncillo Cuando baila mi fachata se le caen los pasoncillos de aluminio Míralo al revés, mira que se te ve Míralo al revés, mira que se te ve Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya Aquí se goza sabroso, con este rico melao Fíjense como yo gozo, con Pacheco y su tumbao Antonia Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya Pero que rico y sabrosito, baila guapa ya Y yo le dije a Pacheco, que te invitan a bailarle rico ya Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya Oye mi Antonia, que bien tu baila mi bapa ya